qué tal chulsi bienvenidos a un nuevo vídeo sobre propuestas vistas en opr como siempre veré las propuestas aquí y ustedes la verán acá y pues ya saben cómo es esto así que comencemos primero como siempre cuando tú tienes una duda tú tienes que hacerla en el colegio te callabas por vergüenza pero parece que como acá nadie te ve la haces quisiera saber si puede ser un gimnasio es ideal para miles de personas que vienen a hacer el astro histórico y todavía se corrige la siguiente quisiera saber si se puede poner un gimnasio miles de personas vienen con berland a ver los grafitis gracias que dios los bendiga la gente se pasa para que hacen unas cosas que no me explico o sea que que haces folagor que hace que hace señores segundo parque ella no te ama dale tercero tres pokemoneros no pues en serio tres como unos 100% legales presenciales no sé hay que rescatar algo son legales eso dicen son legales al menos ellos tres que tomó la foto no es legal solo ellos tres bajo la sinceridad yo no entiendo que tiene la gente se dice propuestas de portales ves un lugar un arte estatua algo declarado no te dice tu amiga si tu amigo es monumental a ti no te importa no es por tal por qué haces esto saida hija mía que fue lo que hiciste que dijeron tienes que ser portal a ver explícame seguimos con libro un librería universitaria de la universidad nacional perro ruiz gallo y donde es el fe y acá no tengan cuidado que cuando tome la foto de los de los perfiles hijo mío que no tenga cuidado que al tomar la foto las propuestas no queremos verles ustedes queremos ver la propuesta y si te lo digo a ti que cada vez que declaran de declarar con una selfie no sé por qué lo haces nadie quiere verte tiene lo por eso no te acepta ninguno siguiente yo sé que la economía está mal algunos no podemos tener este televisor 4k hd pero no me vas a poner declaración de portadas parque high definition de finichón de finichón parque con muy buena resolución y sombra hay una banca misteriosa en medio del parque lo único misterioso acá es que tienes en el cerebro a ver explícame no sé qué te pasa nada siguiente losa deportiva de san juan bautista complejo deportivo donde realizan diversas actividades afines de la ciudad de marcona y tú te preguntarás cuál es el problema acá no hay ningún problema es de verdad una cancha por ese portal veremos cómo lo revisan pero la observación está acá losa yo veo arena veo arena donde está la losa la inseguridad llegó a tanto se nos roban que es lo que ocurre siente portal toma toma que se acaba toma toma que se acaba mire la publicidad cómo sale la publicidad porque hacen eso a por qué declaran esto y el otro día está como que papá y que haces ahí papita ya no está mes si tupo a ver esto es claramente una imagen impresa donde le han tomado una foto y han declarado ni siquiera me interesa saber qué portales se nota a leguas es más configura viento impresora porque se ven las líneas que se atacó en el papel se atascó el papel siguiendo con el último que vamos a ver hoy día se trata de ediciones de títulos sobre por acá lo tengo déjame revisar sobre un local en chincha unos dicen unidad de gestión local chincha otros dicen unidad de gestión educativa local de chincha porque yo no sé por qué no vivo allá vamos a decir un gel chincha cuál es el problema que se han peleado con ediciones y ediciones y ediciones y ediciones y ediciones esto parece twitter parece twitter comencemos desde arriba selecciona el mejor título unidad de gestión local chincha segundo unidad de a gestión local chincha hay errores puede haber errores nadie sabe gobierno regional de ica sede chincha tú dirás qué es lo que se merece y aquí comienza el desmarrea que comienza a prenderse esta mierda quien fue el energúmeno mamá pokemonera que le puso este nombre este lugar rata eduardo te la comes doblada hijo de toda tu putísima madre las lo traboco las lectorante que no sabe el significado rujel unidad de gestión educativa local rujel chincha unidad de gestión educativa más chincha tío de verdad se están peleando hoy que fue pero bueno vamos a poner oh no se ha pasado que eduardo te la comes doblada yo no sé pero acá si quieres te lo subtitulo para que se lo comas doblada y subtitulada si el título está mal edítalo y ponlo bien que necesidad de atacarse entre sí a ver que necesidad de decir que es el comedor es su intimidad déjalo el otro que dice que las nuestra bucos y las nuestra buco déjalo a ti que te importa su vida sexual si metes en el mes déjalo en paz al pobre la ignorante que no sabe el significado de mujer pues déjalo no sabrá los niños de ahora ya no son como antes cuando tú tenías una duda tú burleaba sabe google que google que todo lo sabe dime qué significa ahora no ahora y facebook que todo lo sabes déjalo por favor que será milenia déjalo calma porque se ataca yo no entiendo y este web le recuerdo a su mamá no no voy a decir nada pero dónde está la paz la gente quiere tranquilidad quiere paz no digo que no hagan estas cosas porque yo me sigo divirtiendo cada vez que revisó perre pero vamos vamos a armar no lo peor es que casi casi sale en orden y salen la conversación bueno espero que sea divertido en esta ocasión discúlpeme si me noto un poco raro estoy un poco enfermo y recuerda si tienes propuestas así locas que te interese mandar no olvides que me lo puedes enviar al twitter en arroba j de guión abajo software y ahí yo estaré recopilando todas las imágenes que ustedes me manden para salir en un próximo vídeo y hasta acá llega la edición de opr y nos vemos en otra no olviden explorar su ciudad destruyan construyan pero sobre todo inviértanse agentes nos vemos en otra no olviden explorar su ciudad hay de pinche al oro